Duelo a muerte por equipos Siento no estar al nivel, eh Nadie lucha solo ¡Vamos los primeros! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¿Estás esperando a otro lado? ¡Cabrón! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Hotan tú! ¡Colocando Betty! ¡Hijo de puta! ¡Oh Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! No va a ir. Me mató yo. El avión de reconocimiento los encontrará. ¡Avión de reconocimiento de micro! ¡Justo encima! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Sentimos, sentimos! ¡Está al final de la pantalla! ¡No mata! ¡Toda piscodita! ¡Rápido de reconocimiento por seguido! ¡El reyón de reconocimiento los encontrará! ¡Qué tan feroz que son! ¡No mata! ¡No mata! ¡Nuestra aldería acabará con ellos! ¡No mata! ¡Apidón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Nuestra artillería acabará con ellos! ¡Traigan los perros! ¡Solocando trampa! ¡Apidón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Apidón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Apidón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Apidón de reconocimiento enemigo justo encima de los perros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!